Tu visión, no del fútbol desde los equipos, los jugadores, sino del periodismo deportivo. Es un poco lo que nos interesa y creo que si vamos a hablar de eso, conviene empezar, como dicen los cánones, de lo general, a lo particular. Y lo general, creo, para mí, y es una pregunta que puede parecer bien estúpida, pero me hace mucho sentido, es ¿cuál es la misión real de un periodista deportivo? No en el tema de informar o hacer cobertura, sino ¿cómo puede un periodista deportivo dejar el mundo mejor de como lo encontró? No, es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil. Porque la pregunta es, ¿el periodista per se puede dejar el mundo mejor o no? O sea, al final se habla mucho del periodismo deportivo y se habla del periodismo deportivo como si fuera algo aparte del periodismo general. El periodista es periodista y después se especializa en deportes, espectáculos, economía, ¿no? O sea, yo lo veo así. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Para empezar, respetando mucho el oficio, creo que en ese aspecto en particular el periodismo deportivo tiene muchos vicios, ¿no? Arrancando con los periodistas porristas, creo que una labor previa a eso incluso, porque venía pensando en eso, ¿no? Como en el camino para acá y decía... Al periodista siempre se le pide ser objetivo, ¿no? O sea, el periodista tiene que funcionar en una especie de asepsia, ¿no? O sea, funciona como aparte del mundo, nada lo toca, nada lo cambia, nada lo permea. Y no es así, al final es una labor humana que tiene que ver con muchas cuestiones subjetivas. Entonces, creo que lo más honorable y honesto que puede hacer el periodista y el periodista deportivo es de construir y empezar a entender sus propias perspectivas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una mujer de clase media, de familia extranjera, nacida y crecida en México, y eso evidentemente va a permear la manera en la que yo aborde ciertos temas. Entonces, si yo empiezo a entender eso, ok, si empiezo a entender mi propia subjetividad, pues puedo apuntar más hacia una asepsia, ¿no? O sea, estamos como muy comprados de nosotros mismos, así de, no, yo soy súper objetivo. Claro que no, eres un hombre blanco o criollo de clase media, ¿no? Que está permeado por ciertas cuestiones que tal vez profesa cierta religión y eso invariablemente va a afectar la manera en la que tú abordas las noticias y cómo las transmites también, o sea, me parece mucho más honesto, ¿no? Escoger las batallas que va a luchar ese periodista deportivo durante su vida, ¿no? Pues sí, es una batalla interna. Una vez que aprendes a lidiar con esa batalla interna, creo que puedes abordar de forma mucho más honesta tu trabajo. Sí, pero me refiero a que normalmente es bastante monótona la labor, ¿no? El periodista es como muchas veces la encartida, ¿no? Y hacen como lo de rigor, lo objetivo, y por el miedo a lo subjetivo muchas veces se quedan sin escoger batallas como, no sé, alguien que diga, como este cuate que sacó lo de la FIFA, ¿no? Lo de Blatter, ¿no? Y mi tema es Blatter, y además de mi chamba, mi tema es Blatter. Ah, no, bueno, claro. Creo que a mí, para mi gusto, falta que los periodistas serios escojan sus batallas, ¿no? Tú lo haces bien, o sea, con el tema de versus y así, pero creo que en pocos. Es que, ajá, eso me lleva como al segundo punto, ¿no? O sea, tenemos que dejar de entender como que el periodismo deportivo tiene que ver únicamente con el 4-4-2, el 4-3-3. No, yo hablo de lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? O sea, a ver, el deporte no funciona en una probeta, es un vehículo en el que se reflejan muchísimos aspectos del mundo. O sea, decíamos, qué escándalo de la FIFA. ¿En serio nos sorprende que haya corrupción en el deporte? ¿Por qué? Porque es el libro de cómics en donde se enfrentan los buenos y los malos y Cristiano Ronaldo es el malévolo vanidoso y Messi es el faro de Occidente. Los dos son evasores de impuestos, ¿no? O sea, dejemos de caer en esa narrativa de la idolatría. Imagínate que el periodismo de política hiciera eso, que era lo que pasaba hace 100 años con las grandes revoluciones, ¿no? O sea, vamos a quitarle un poco la máscara a los ídolos y vamos a hablar de los sucesos. Eso creo que es un punto. Y lo que dices es bien importante. Para mí se volvió algo muy duro y ha sido una batalla muy dura en el sentido de que ahora que yo he abiertamente declarado mis feminismos y mis inclinaciones políticas, porque lo personal es político y lo político se vuelve personal, por mucho que te digan que no, muchas personas me han dicho que yo he dejado de ser objetiva, ¿no? Por ejemplo, sale el escándalo de Cristiano Ronaldo, que le pagó a una mujer 375 mil dólares para que no lo denunciara por violación. Y yo lo menciono y entonces hay personas que me dicen, es que eres menos objetiva. ¿Por qué? Yo siento que es todo lo contrario. Me haría subjetiva no mencionarlo en aras de salvaguardar la narrativa perfecta del partido de fútbol. O sea, el deporte no existe nada más cuando saltan los 22 muñequitos a la cancha, ¿no? El fútbol en este caso. El béisbol lo mismo. El caso de O.J. Simpson. ¿Por qué no vamos a hablar de esa clase de cuestiones? Somos periodistas. Esa es nuestra área. O sea, no es hablar... Eso dejémoselo entonces a los técnicos, a los analistas, ¿no? Porque como uno no jugó fútbol, entonces uno no puede hablar de eso. Bueno. Pues, a ver, te planteo yo la siguiente pregunta. ¿Todos los periodistas de política han sido candidatos a la presidencia? ¿Han sido presidentes de la república? No. Y los periodistas de política hablan de eso. Y nadie les dice que no lo pueden hacer. Entonces, por acto... O sea, el periodismo de deporte se maneja como una disciplina como si hubiera surgido hace 100 años y no hayamos evolucionado. Y los medios deportivos como que también tienen esta intención de pertenecer... Bueno, esta General San, muchos elementos y comunicadores deportivos tienen como esta intención de pertenecer más al mundo del fútbol que al mundo del periodismo. Bueno, es que ahí viene una pregunta muy importante. ¿Para la comunicación? Por ejemplo, las grandes empresas de medios, ¿no? Que se especializan en algunas de sus ramas en deportes. La gran batalla tiene que ver con los derechos de transmisión. Entonces, ¿hasta qué punto eres una empresa de entretenimiento y hasta qué punto eres una empresa periodística? ¿Y cómo esos dos se empalman y se enferman mutuamente? ¿Por qué? Porque si tienes los derechos de transmisión de la Champions o de X torneo, se vuelve complicado el punto medio. Es natural. Pasa también con empresas que de repente, qué sé yo, pierden los derechos de transmisión de un evento, la Fórmula 1. Dejan de hablar de ello. Cuando Televisa dejó de tener los Juegos Olímpicos, ya no le interesó. Entonces ya no es periodísticamente relevante porque no me representa un negocio. No, y también de ahí... ¿Y qué haces? Entonces surgen cientos de vicios del periodismo deportivo como, no sé, como las declaraciones vacías, el debate a veces sin argumentos, ¿no? O sea, que es lo que busca la gente porque es lo que se le ha dado. Y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Como que haces un producto seguro que vende y la gente se acostumbra a eso y entonces ya es lo que consume y entonces lo hacen los medios. Y hay ahí un círculo vicioso que no sé en qué momento se va a romper. A ver, tú llegas con un editor de deportes en un diario. Hablemos de diarios, pero en realidad es lo mismo en tele, radio. ¿Por qué no cubren el fútbol femenil? ¿Por qué no cubren los deportes adaptados? Porque, ojo, o sea, estamos en una barrera en la que no se habla de nada que no sea lo coyuntural que tenga que ver con una cierta parte de la población. Es que no tenemos espacio. ¿Cómo no tienes espacio? Empiezas a ojear el periódico y dices, a ver, güey, tienes toda tu contraportada llena de las chicas del día. Le diste página y media a la bruja Zulema que fue ir a hacer la limpia Cruz Azul. Entonces, no es que no haya historias. Lo que pasa es que tú priorizas ciertas historias por sobre otras. Entonces, ¿cuál es la línea editorial? No, es que hay que darle a la gente. A mí me parece una falta de respeto a la audiencia. ¿Por qué? Porque estás partiendo de la base que van a consumir todo lo que les des. Estás pensando que el público es estúpido. El público no es estúpido. Y ahí también viene la parte del consumidor. El consumidor, al igual que el ciudadano en una democracia, castiga y premia. Entonces, ay, sí, es que ustedes los medios. ¿Ustedes los medios? ¿Qué significa? Están hechos por un montón de gente que toma un montón de decisiones correctas o equivocadas. Al igual que el público. El público no es una masa amorfa, ¿no? De algo ahí que se mueve. Son personas que toman decisiones. Cuando tú decides consumir eso, estás premiando. Es muy sencillo. La siguiente pregunta, te voy a pedir que en la respuesta venga la pregunta. Correcto. ¿Cuál crees tú que es el principal vicio del periodismo deportivo en México? Uno. Uno, uno. Escoge uno. Yo sé que hay varios. Uno. Creo que el principal vicio del periodismo deportivo en México es no entender la importancia y la profundidad de la profesión que está desempeñando y por ello manejarla con poca profesionalización. Parece ser suficiente saberte la alineación de Pumas del 2001 y no entender el contexto en el que son relevantes esos datos. A mí me llama mucho la atención que hay... Voy a comer, ¿eh? No, adelante, adelante. Hay muchísimos, digamos que hay una cantera gigantesca, muchísimas personas que se quieren dedicar al periodismo deportivo en nuestro país. O sea, yo siempre he dicho, si vas a todas las preparatorias, a todos los salones de prepa de todo el país, te apuesto así, te pongo una alarma ahí de que más del 90% hay mínimo uno que quiere ser previsto por mí. Siempre hay, siempre hay uno. O sea, bueno, yo era ese en mi jalón, pero seguro ahí, y siempre había otro. ¿Qué pasa con esa cantera? ¿Qué pasa con ese entusiasmo, esa hambre de llegar a contar historias? Como que me frustra un poco, siento que pasa como lo de la selección. Hay un chino de gente jugando fútbol y todo, y no hacemos un equipo. No hay oportunidades. Que sea competitivo a nivel mundial para ser de los primeros días. Pues tiene que ver, punto número uno, con la falta de diversidad. O sea, si tú no cumples con ciertos elementos que corresponden al periodista deportivo promedio, estamos hablando de tele, siento que son muchos los que generan este idealismo. O sea, mucha gente te dice, no, yo quería ser como Orbañanos, yo quería ser como el perro, yo quiero ser como Martinol y yo quiero, por citar algunos nombres, salir en la tele. Porque muy pocos te dicen, uy, yo quiero firmar la nota que dice redacción, no, o sea. Y tiene que ver con la falta de diversidad. ¿Por qué? Porque tienes a cuatro cuates hablando en una mesa, todos de traje, todos son más o menos igual, son católicos, clase medieros, homofóbicos, hombres, hombres, alguna parte exfutbolistas, ¿no? Corresponden a ese estereotipo. Y entonces, pues, ¿cómo vas a ocupar esa silla si nunca se va a quitar esa pieza para darle cabida a algo más? O sea, además son roncos todos. Además son roncos todos, ¿no? O sea, pero eso, a ver, o sea, el buen periodista también se va haciendo con el tiempo, entonces entiendo que la experiencia, ¿no? Está bien. A mí lo que me aterra es la falta de diversidad. Y lo que más me aterra es la falta de conocimiento de otros temas. O sea, a mí me pueden criticar porque yo nunca jugué fútbol y entonces yo no sé de táctica lo que saben todos ellos, ¿no? Ok, está bien, entiendo que es algo complejo, tampoco quiero decir que es astrofísica, pero tiene su chiste. Pero entonces empezamos a hablar de violencia en los estadios. Yo les he dicho, ¿cuántos años llevan estos exfutbolistas de no haber ido a una tribuna? Entiendo, no pueden, pues ya no se pueden meter ahí. Pero entonces, ¿cómo van a hablar de las vivencias de las personas que están ahí? Tráete a alguien que sepa de eso, aunque sea para ese programa nada más. Vamos a hablar del Ramadán, ¿no? ¿Qué significa para un deportista que es musulmán participar en una competencia de alto rendimiento sin dejar de cumplir con sus tradiciones religiosas? Nadie sabe, pero ahí estamos todos hablando, ¿no? ¿Qué va a pasar con los deportistas trans en 10, 15, 20 años? No, porque acá, en el mundo que le pintamos a la gente, todos somos heterosexuales, hombres, bien machos, bien chingones, ¿no? Y si se puede, medio guapos, ¿no? Y hablamos como si estuviéramos en una cantina. Es como una conversación como esta, eso no tiene rigor. Sorry, o sea, es aburridísimo. Entonces, todos esos chavos que sueñan con eso, pues no lo van a poder lograr a menos que se hagan manita de puerco para cumplir con eso. Y ahí se pierde la individualidad, que es lo más preciado que tenemos. Ser únicos. ¿Qué te falta ver en los medios deportivos a ti? Más allá de diversidad o rigor, o sea, formatos, por ejemplo, temas. ¿Qué te gustaría ver? O sea, no solo en tele, en internet, en radio, algo que tú digas, ¿qué te está faltando? Me falta... Me falta menos show business, me faltan más historias coyunturales, Me falta más periodismo histórico, o sea, no únicamente, uy, vamos a recordar el gol del Tunca, ¿no? O sea, no. A ver, ¿qué se estaba viviendo en ese momento? ¿Qué significado tuvo para el país, para la ciudad la tragedia que pasó en los túneles de Pumas, ¿no? Donde la gente se murió. Bueno, ¿qué trajo eso consigo? El terremoto del 85, el mundial, ¿qué se estaba viviendo en ese momento? Eso me falta. Y me falta también lo que te decía hace rato, nuevos, o sea, temas de debate que apunten al futuro, ¿sabes? No, hay que darle continuidad al técnico o no. Híjole, pues no sé, carnal. A mí lo que me falta es cómo se va a... Por ejemplo, voy a insistir mucho en este tema porque creo que es importantísimo. Es más, te la voy a voltear. ¿Por qué un estadio de fútbol puede tener una capilla adentro si de acuerdo con los estándares y con las reglas de la Federación Mexicana de Fútbol y del Fútbol Internacional no puede haber vínculos políticos ni religiosos? Entonces, se manifiesta la porra en León por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, multa. Cada vez que entra un futbolista y se persina, todo bien. No tengo nada en contra de la religión, pero entonces hay que ser o todos coludos o todos rabones. Me falta ese análisis. En serio, ¿qué vamos a hacer con las mujeres trans en 20 años que quieran participar de competencias femeniles habiendo nacido en el cuerpo de un hombre? ¿Cómo lo legislas? ¿Cómo lo regulas? Yo no tengo la respuesta, pero me gustaría que lo podamos discutir. Sí, claro, ves inquietud, ven en investigaciones, conversaciones en las que salen respuestas. Cuéntame otros cuentos. Cuéntame otros cuentos. Hablamos todos de lo mismo. Lo que te... Si me pongo en los zapatos de un editor de medio tradicional, te va a caer muy gordo, pero alguien te diría, eso no vende. ¿Cómo crees que se podría generar un modelo para que estas historias relevantes sean también relevantes para quienes invierten en medio? No vende porque no lo saben vender. Punto número uno. Si yo llego y te digo, este vino, la vez pasada que me lo tomé, casi me muero. Está asqueroso, ya se pasó. La verdad es que está bien, te lo vendo en cinco pesos, vas a decir, esa porquería, ¿para qué la quiero? Pero, ¿sabes que este vino está buenísimo? Está en su punto. Está cerca ya de estar lo suficientemente viejo como para cautivarte, pero si no te lo tomas ahorita, te vas a perder de la oportunidad de tu vida. Estoy vendiendo la misma cosa, ¿me entiendes? Entonces, hay que saber vender las historias. Y hay que saber, poco a poco, porque yo te estoy hablando de temas que tal vez, ok, en esta coyuntura en la que ya estamos acostumbrados a ver eso en el periodismo de deportes, no vende. Va, démosle la oportunidad a la audiencia de elegir, porque de entrada, tú estás eligiendo por un montón de personas diciéndome que eso no vende. Ponlo, inténtalo. Tenemos muchos mecanismos de medición, más hoy en día en internet. A ver, ponlo y ve cuántos clics te da, ve cómo funciona, mueve la historia, hazlo bien. Ya, si el público no quiere, bueno, eso es otro tema. Pero si tú te vuelves el papel del editor, esa respuesta a mí me parece patética. Tenemos miedo a innovar, tenemos miedo a, no, es que la gente se nos va a espantar. Bueno, que ellos decidan. No somos nosotros los adultos responsables de toda esta masa de niños por los cuales nosotros tenemos que decidir. Nuestra tarea es poner las historias. Nada más. Y hablar de lo que está pasando. Somos un vehículo. La información es un bien público, no me pertenece a mí. No puedo yo decir nada más, no, esto no se toca. Eso es el peor vicio de todos. ¿Qué clase de soberbia es esa? ¿Quién me da a mí el derecho de decidir qué información puedo dar y cuál no? Es un bien público. Creo que viene que las empresas de comunicación son privadas. Ahí tal vez... Ah, claro. No, o sea... Ya nos metemos en otro tema, por supuesto. Tú eres de extremo izquierdo. Juegas fútbol. Sí. Juegas de extremo izquierdo. Generalmente, o de punta, sí. ¿Cómo es un extremo izquierdo en el periodismo deportivo? ¿Cómo lo traes los días? Me estás, este... metiendo una buena leña ahí, ¿eh? Porque si no van a decir que soy de izquierda, y no, no, no. Soy la hija del peje. ¿Cómo es un extremo en el periodismo deportivo? Rápido. Rápido, ágil. Con gran capacidad de llegar a línea de fondo. No necesariamente siempre tiene que hacer los goles, pero tiene que habilitar al equipo para que llegue. El centro tiene que ser muy preciso. Y en ese sentido, yo te diría que el centro delantero tiene que ser el público. Tú nada más le tienes que poner el centro para que sepa cabecear. ¿Te consideras un extremo del periodismo deportivo? No, todavía no. Espero algún día llegar a serlo. ¿Qué le preguntaría la Marion Reimers periodista a la Marion Reimers que juega fútbol? ¿Qué por qué no puede trabajar mejor su aspecto mental? Tiene que empezar a lidiar con sus frustraciones cuando juega fútbol. Le cuesta mucho lidiar con su carácter. ¿Por qué le cuesta tanto? Si tuvieras que hacer un equipo con colegas, con periodistas deportivos. No me hagas eso nunca. Pensando en ponerlos en su posición de acuerdo a cómo son en la cancha, ¿a quién les pondría? El once ideal de periodistas deportivos. Servido, señor. No, platícame. Ah, ¿te digo? Sí, claro. Bueno, voy a poner a Nelly Simón en el arco, que tiene visión para todos. O sea, el arquero siempre tiene además como esa capacidad de ver lo que está pasando en el juego. Como con, ¿no? Lati, de lateral izquierdo. Beto Murrieta, de lateral derecho. A José Pablo Cuello y a Marina Ortiz, de centrales, porque son encaradores, ¿no? Son recios. A Vizcayart y a Ezequiel Fernández Murs. Que me parece, tienen como esa visión muy completa de saber como darle la vuelta a muchas historias y tocar muchos puntos, ¿no? Y estar como justo participando en el medio campo, pero también defendiendo bien. Ángela Lerena. Como volante por derecha y a Vrahilovsky por izquierda. Porque el ruso tiene... Tiene el peso de ser exfutbolista, pero tiene el alma de periodista también. Y es un tipo que se ha sabido adecuar muy bien a la profesión, la entiende bien y no pierde esa esencia de futbolista, pero tampoco sacrifica lo que es el periodismo. Creo que lo sabe hacer bien. Ángela, que es una mujer extraordinaria, hace cancha en Argentina, es buenísima. Tiene también, es férrea, no le saca el quite. A Juanjo Buscalia como armador y a Dante Panzeri de centro delanter. Dante Panzeri no puede faltar en ninguna lista. ¿Qué es tu futbolista favorito? Más allá de... No el mejor, favorito. ¿El que disfrutas, o has disfrutado? ¿Hoy por hoy? ¿En la vida? Es un póster ahorita de centro del cuarto. Es una pregunta difícil. Beckenbauer, mucho. Del Piero, del Piero, del Piero también. Pero sí, Beckenbauer, yo creo. Es un futbolista que me gustaba mucho. Creo que el chiste de estas preguntas difíciles es no pensarle. ¿Qué libro le recomendarías a Beckenbauer? Fútbol contra el enemigo. Ya me dijiste que no piense. Estoy haciendo lo que tú le dices, ¿ves? ¿Por qué? Pues en general es un libro que le recomendaría a cualquiera. O sea, no es porque sea Beckenbauer por se. O sea, es un libro de cajón que hay que recomendar y que hay que leer. Es buenísimo. Buenisísimo. Es cierto que Marion Reimers tiene una niña interior que quiso ser documentalista. Sí. Si hoy hicieras un documental, ¿de qué sería? No me había puesto a pensar en eso desde hace tanto. Del fútbol para ciegos. Porque de eso hice mi tesis de maestría y me hubiera gustado también no poder mostrarlo únicamente en el escrito, que sirve, porque estimula la imaginación, sino hacerlo visual, que es una ironía. Hacer algo visual, que es el fútbol para ciegos, ¿no? No, pero seguramente... Es un tema, ¿no? Es un temazo. Es un temazo. Creo, seguro lo sabe, seguro te lo ha dicho más de una persona, pero como que sí la figura de Marion Reimers ha sido una figura que en el medio deportivo ha abierto brecha, ¿no? En varios aspectos. Sin embargo, además eres joven. ¿Cuál es el legado que Marion Reimers quiere dejar para la profesión? He abierto brecha, tal vez. No tanto por mi labor, sino porque se dividen las aguas entre los que consideran que lo que hago está bien y los que no les gusta en lo más mínimo lo que hago. Más bien, diría que en ese sentido se abren las brechas. No me siento yo con el título de haber agarrado una bandera, ¿no? El trabajo lo fue haciendo solo, creo, pero... Me gustaría un periodismo deportivo más serio. Me gustaría que mi legado por lo menos hiciera que uno o más de uno o una empezara a cuestionarse el status quo de lo que estamos haciendo y que empiece a entender el enorme vehículo que es esto. La industria del deporte es de las más grandes del mundo. Y al mainstream le conviene que siga el periodismo de deportes siendo el hermano bobo. Porque entonces esa industria va a poder proliferar sin que haya demasiado problema. Lo que hace el periodismo es que también exige rendición de cuentas. Y el periodismo deportivo no exige rendición de cuentas más que cuando se pierde o hay una goleada. Y esa no es la rendición de cuentas que es relevante para un aspecto de nuestra sociedad como ese. El deporte espectáculo ha sido, me parece, junto con la tecnología y tal vez el armamento, una de las áreas que más se han desarrollado en el siglo XX. Lo que pasa es que esa la hemos dejado pasar. El deporte espectáculo capara todo, todo el tiempo. Todo el tiempo está ahí y decidimos, pues, ahí. Es medio chafita. El periodismo deportivo está un escaloncito arriba del de espectáculos, hombre. Nomás tú dedícate a hablar del partido, da los resultados. Los resultados cambian todos los días. A mí qué más me da que en tal o cual partido hayan quedado 2-0, 2-1. ¿Qué impacto tuvo eso? La generación Iniesta. ¿Tú sabes eso? ¿Neta? Cuando Iniesta le mete el gol al Chelsea en las semifinales de la Champions, hubo gente que se dio cuenta que el índice de natalidad en Barcelona nueve meses después se disparó. Y por eso esos niños les dicen la generación Iniesta. El que genere eso me parece mucho más relevante que saberme en qué minuto metió el gol. Pues eso lo puedo googlear. Eso es relevante, ¿no? O sea, perdón. ¿El minuto del gol qué? O sea, hay gente que dice algo fue en el minuto 84 con 32 segundos, no en el 86, pendeja. Ah, uh, uh, perdón. No estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? No sé si estoy divagando, siendo clara con lo que quiero decir. No, Rodolfo, un periodismo que rinda cuentas al deporte en la función que tiene el deporte para la sociedad. ¿Estás entendiendo? Claro. Y ante el... A ver, acá. ¿Qué estaba haciendo Agustín Castillo en Río de Janeiro? ¿Qué son los Juegos Olímpicos? Son un posicionamiento geopolítico. Entonces, por eso también se sigue haciendo el desfile aburridísimo de no sé cuántas mil horas para que todos estemos en la sala de nuestra casa con nuestra mamá diciendo ¡Ay, mira, los de Bermudas usan Bermudas! ¿No? Y los vemos una vez cada cuatro años y te conmueven las historias donde sale un atleta porque nadie más de su país fue, ¿no? Es un posicionamiento geopolítico. Disfrazado de entretenimiento. Está muy bien y también enaltece el espíritu y todos compiten. Ok, buenísimo. Ese cuate tiene que explicar qué estaba haciendo ahí así. Es dinero público. Y entonces, ¿quién le pide la rendición de cuentas? Como el periodismo de deportes no puede hacer la tarea, tiene que llegar el hermano grande del periodismo de verdad a decir, a ver, señor, ¿por qué estaba usted ahí? ¿Por qué los atletas no tienen uniformes y usted está viendo a Roger Federer? O a Nadal, o a quien tú quieras. Esa es la rendición de cuentas que también tiene que existir. A ver, se está organizando un mundial en Qatar y los obreros que están construyendo los estadios son, en su gran mayoría, del Nepal, inmigrantes indocumentados que viven en la porquería. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué clase de investigación estamos haciendo? ¿A mí qué más me da si Cristiano Ronaldo se pintó el pelo o no? Tiene un pelo como ramen ahorita. ¿Qué más me da? ¿Es relevante? ¿En serio? ¿Es importante hablar de si Messi se fue de vacaciones a no sé dónde? No. Háblenme de cómo evadió impuestos. Los ídolos también tienen que rendir cuentas. Es increíble. Vemos una nota de Adrian Peterson que regresa a firmar con Los Santos. Vamos a poner sus cinco mejores jugadas. ¡No! Vamos a hablar de cómo le pegó a su hijo y de por qué sigue teniendo trabajo en una liga ganando millones de dólares haciendo lo que hizo. ¿Por qué Pablo Armero es convocado a la selección nacional después de que golpeó a su mujer porque no quería tener sexo con él? Y el consulado en Miami llegó a preguntar en qué podían ayudar. ¡A él! Y el tipo lo vuelven a convocar. Entonces, ¿qué pasa si fuera un narcotraficante? ¡Ay, sí nos escandalizamos, ¿no? ¡O no! Esa es la rendición de cuentas que tiene que existir. No pueden hacer lo que quieren. porque son deportistas. Por eso se zafó a U.J. Simpson de la cárcel. Mató a dos personas. No puede pasar. Y es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. No nada más hablar de qué bonito todo. Que también es muy bonito, pues, pero, ¿no? Sí, todo suele girar alrededor de los derechos que ya se compraron, ¿no? De la agencia que ya contrataste y la agencia alrededor de los departamentos de prensa y los equipos. Correcto. Penúltima. Sí, dígame. ¿Cuál es el trabajo del que se siente más orgullosa Mario Enrey? ¿Voy a dejar de masticar? Sí, sí, sí. Es más, te voy a dar unos... de mi tesis de maestría y de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río. Si tuviera que elegir, serían esos dos. Uno fue más puertas adentro, el otro fue muy público. Y los dos me hacen sentir muy orgullosa. La última es muy importante para nosotros y es una última dinámica. Ok. ¿Cómo traducirías una rabona en el periodismo deportivo? Uh, esa es buena. La rabona más grande que ha habido en el periodismo deportivo que no necesariamente fue una labor periodística, pero sí. Porque por eso también la rabona a veces es así, ¿no? Es como un último recurso, pero que llegó ahí, se piensa, pero no es... ¿no? Fue lo que hizo el Spiegel con Football Leaks. Esa es una gran rabona en el periodismo deportivo. un recurso... que llegó a ti. O sea, Football Leaks llegó con el Spiegel y le dijo, toma todos estos terabytes de porquería que van a llegar a tus manos, úsalos sabiamente. E hizo así y metió un golazo. Que a veces es menos escandaloso que una chilena, pero es igual de efectivo. Sí, claro. Además puede ser más asistidor. Asistidor. No, la chilena tiene buenos controles. Más agresiva. La chilena es más histérica. La rabona es con mucho más clase. Voy a usar y voy a hacer una pregunta más. ¿Sí? En alguna entrevista dijiste que le vas a las chivas, pero le vas más a la selección. Es verdad. ¿Qué le falta a la selección para llegar al quinto partido? Dejar de pensar en el quinto partido. Eso. No, así llegué nada más al tercero. O sea, tiene que pensar en otras cosas. Tiene que dejar de pensar en que el fútbol de la selección existe cada cuatro años. El fútbol de la selección existe siempre. Todo el tiempo. Es un proyecto constante. No, o sea, lo que pasa con la selección es como cuando llegabas el domingo a la noche de haber ido al cine con tus papás y era de mamá, necesito la monografía de la batalla del 5 de mayo, ¿por qué no me dijiste antes? Es lo mismo. Estamos así otra vez haciendo la tarea el domingo a la noche y ten cuidado donde no le vayas a pegar la monografía antes de haber copiado las cosas porque entonces vas a tener que estar ahí, ¿no? O sea, es eso. Seguimos manejándolo igual. Niños de primaria, haz la tarea a tiempo. Compra la cartulina, si ves que no sirve le pones otra monografía, una agendita. Es como hacer la tarea. Para mí eso sí. Oye, tenemos un baloncito y queremos que lo escribas. ¡Hombre! Todo eso... A ver. Mira, Betito Murrieta qué bonito escribe. No me puso en vergüenza. No me puso en vergüenza. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario. Te trajimos un regalito. ¿En serio? Qué bueno, si no, no hubiera venido, ¿eh? Y este es el regalito que nosotros te damos. Tiene su baloncito para que lo pongas ahí. Y tiene el ocho. Sí, tiene el ocho. Qué bien. Muchas gracias. Está increíble. Está padrísimo. Muchas, muchas gracias. Qué padre. Súper. Está súper chido. Súper, súper chido. Bueno. Qué buena onda. Lo voy a poner en mi nueva... Tal vez es más difícil poner el baloncito, pero ese sí lo puedes poner ahí. No, pero sí, por supuesto. Si no, lo voy a dejar guardadito aquí y cuando lo quiera presumir voy a hacer esto. A ver, espérate, pero no voy a perder, ¿eh? No. Es que Marion es buena. Exacto, exacto, me lo pusieron al revés. Oye, no, espérate, voy a perder mi balón. ¿Ves? Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, bueno, ok. Soy Marion Reimers, periodista.